Párate, 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 pánate, 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 canso, canso, buenito, buenito, LP, jodea, vamos a darle. Por primera vida ahora nos miran diferente, desde pequeño de mi barrio fui creyente, mi barrio, mi barrio es todoterreno, ponchalo en el calle y en la cancha lo prendemos. Por primera vida ahora nos miran diferente, desde pequeño de mi barrio fui creyente, mi barrio, mi barrio es todoterreno, ponchalo en el calle y en la cancha lo prendemos. Prendelo, antes de que se acabe la chispa, no somos pocos, somos pro loco, así que conmigo no insistas, yo soy de lojo porque no me escondo, tengo el ojo rojo, sabiendo me pongo mejor en la base y la tomo con clase. Soy un artista, no sabía que podía hacer este arte, ni que con esa hierba podía volar hasta Marte, fue por eso pensé que mi vida era un desastre y el que me vio caer juro que me va a ver levantarme. Porque yo estoy dispuesto para dar más, no te metas con mi mente porque sueles ser audaz, si yo tengo el control me vuelvo alguien eficaz, siéntate y disfruta, soy como una estrella fugaz. Y de un deseo donde están que no los veo, si se junta toda la banda los veo y no lo creo, somos campeones pero no queremos el trofeo, queremos fumar, volar, cantar hasta el día del entierro. La gente dice que sabe pero no sabe nada, ellos que saben de crecer en la empedrada, ellos que saben del frío que hacen la madrugada y de elegir un camino cuando estás en medio de la nada. Ellos no entienden y nunca van a entender, de lo que pasamos en la calle pa' poder crecer, no son ni las nueve y otro corro se volvió a prenderse, me dibujo una sonrisa y digo que todo está bien, sigo siendo uno entre miles y aun así yo me distingo, la misma historia diferente domingo, toda la LP va por el mismo camino, me convertí en la voz de la organización de asesinos, así como lo escuchas me convierto en la voz del barrio, llevo poco tiempo pero no encuentro adversario, y aunque usted venga y cuente lo contrario, yo me sigo paseando y el toque ando rolando, y si volteas pa'l combo en la cancha somos más de tonta y la mitad en dos años ya no paga renta, otra desvelada que termina en puño y letra, alce la voz que ahora un desconocido representa. Ponte buzo, caperuzo, no dejamos pasar incluso, no lleno los recursos y se sienten multiusos, eso es malo, solo por cagar el palo, claro no los igualo, no soy un igualado, sigo toques, ya me he quemado y ando armando otro y otro y otro, un ojo de canita, un ojo de agua, barrio fino donde vaciamos la cagua, con tanta agua, ya les batimos el lodo, pocos son los reales con los que voy codo a codo, un oído con esta, por nada de lobo, las canchas las pinta la presa, dudas por la sospecha, como apagarla, si ya se encendió la mecha, apache sin flecha, sabremos de cosas hechas, bien hechas, bien estructuradas, los sinfonas, los de la emperada, grande es el circuito, dicen los Juanito, LP me equipo, me monto nunca me quito, son las 2.20, faltan dos para las 4.20, besos calientes, mas calientes que el pan, soy un niño, no crezco a los Peter Pan, van van a querer estar parados donde yo estoy ahorita, tenemos clase y mucha tinta, si, mucha tinta, si, mucha tinta, por fumar vida ahora nos miran diferente, desde pequeño de mi barrio fui creyente, mi barrio, mi barrio es todoterreno, ponchalo en el calle y en la cancha lo prendemos, por fumar vida ahora nos miran diferente, desde pequeño de mi barrio fui creyente, mi barrio, mi barrio es todoterreno, ponchalo en el calle y en la cancha lo prendemos, ponchalo en el calle y en la cancha lo prendemos. Gracias. 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 Gracias.